En NVR, estás en Tiempo Compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NVR tu mejor compañía. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Qué lindo es recibir a María Tierno, una de las grandes bailarinas navarrense. ¿Cómo estás María? Bienvenida. Buenos días Alfredo, buenos días equipo. Bien, tratando de reacomodarnos este año otra vez con las clases. Comenzamos hace dos miércoles, estamos ahora en un nuevo lugar, porque por el tema de la pandemia no lo pudimos hacer en la biblioteca, como era nuestra costumbre desde hace años. Estamos en el Club Atlético, en el Salón Grande. Así que bueno, nada, los miércoles de 20 y 30 hasta las 22 horas, hasta las 21 y 30 es la clase, después nos quedamos bailando un ratito más, hasta las 10. Así que a ver, 20 y 30 a 21 y 30 es la clase propiamente dicha, llamémosle así. Pero bueno, como el tiempo posterior que tiene que ver con amenizar y acercarse también juega un papel importante, entonces se quedan un rato más allí bailando. Bailando, exactamente, tratando de probar lo que se aprendió, de relajarnos, de disfrutarlo. Y bueno, pero de pronto dicen, uy, pero bailar es tan difícil, yo los veo bailar y me resulta tan difícil. No, no, yo siempre les digo que el que puede caminar puede bailar. Así es. Así es, así es. Hay que tener un poquito de paciencia. Yo camino, pero no, pero el que puede caminar puede bailar. No, porque dejaste, por eso. Sí. Vos dejaste, por eso, nos abandonaste. No, no nos abandoné. Pero el tango te espera, yo siempre te digo, algún día vas a volver. Algún día vas a volver. Sí, sí, seguramente. Y entonces, si sabés caminar, si podés caminar, podés bailar. Podés bailar. Y me presento. Hola María, ¿cómo les va chicos? Allí está la parejita y nos está enseñando. ¿Cómo arrancó? Bueno, arrancamos hablando un poquito de la postura, el baile de tango es algo muy elegante, que tenemos que estar juntos todo el tiempo. Es el único baile que se baila en abrazo, totalmente, los tres minutos del tango, lo que dura el tango. Así que es una conexión total. Es un momento para relajarse, para olvidarse de todo y disfrutar. Y ustedes, con Quique, ¿cómo arrancar? ¿Cómo vamos a ir por ahí? Y nosotros arrancamos en el 2008, allá hace mucho tiempo, con los talleres municipales, que venía Alejandro Caviglia, nuestro amigo Ale. Bueno, arrancamos con él, de a poquito, yo trabajaba, no podía ir. Y bueno, medio como vos, dejaba, iba, no iba. Yo quiero como él, ¿no? ¿Se nota? Y bueno, después me empezó a gustar, me empezó a gustar mucho. Esto es una bomba, Quique. Tenemos que seguir. Es una pasión. Y bueno, no solamente tomábamos los talleres, las clases de los talleres municipales acá, sino que nos íbamos a tomar otras clases a Rodríguez, a Luján. Más clases. Más clases. Ajá. Y bueno, y nada. ¿Y también empezaron las milongas? Después empezamos a conocer las milongas y bueno, nuestros fines de semana están dedicados... Las milongas. A eso, que es bueno, son... Siguen, siguen... Seguimos yendo, seguimos tomando clases, siempre hay alguna clase de algún profesor que nos gusta y tratamos de ir y después aplicarlo acá en nuestras clases. ¿Y se aprende siempre algo nuevo? Siempre hay algo para aprender, Alfredo. Como todo, como en la vida. Como en la vida. Tenés razón. Siempre hay algo para aprender. Claro. Yo siempre digo que es muy feo aquel que se cree que sabe todo. Claro. Porque siempre hay algo más. Sí, sí. Siempre hay algo más. María, entonces, estos talleres que ustedes están dictando nos dan la posibilidad de dar los primeros pasos, pero también es como una escalera ascendente, ¿no? Por lo que veo, después se empieza a entusiasmar y ya, como vos decís, van a las milongas, van a una clase, no sé cómo le llaman, pero me imagino una clase magistral de un profesor que muestra cosas nuevas y por ahí dice, ¡ay, vamos a tal lugar! Vamos a un espectáculo o lo que sea. Es decir, que el grupo también funciona. Sí, exactamente. Más allá de un grupo y de una clase, nos hemos hecho con muchos amigos de años. Nos hemos conocido por el tema del tango y, bueno, este domingo, por ejemplo, nos fuimos a bailar varios de acá de Navarro, a la milonga que hace Alejandro Cabiglia. ¿Y en Las Heras? En Las Heras. En Las Heras. Y, bueno, el anterior fue en Luján y, bueno, y así. ¿Cuándo podemos vamos a Capital? ¿Es más complicado? Bueno, digamos, hay varias complicaciones. La pandemia y los recursos económicos. Exactamente. Sobre todo. Porque hoy por hoy, con los costos de la nafta, del peaje, del estacionamiento, se complica. Pero, bueno, de todos modos hay cerca posibilidades. Y en Lobos no se hacen más milongas. Exactamente. Y en Lobos momentáneamente no están haciendo, pero, bueno, siempre que hay, sí hay clases. Hay una muy buena profesora también que da clases. Y muchos de los chicos de acá de Navarro han optado también por ir a tomar allá, que me parece bárbaro. Las clases de Alejandro, hay clases en Mercedes. Sí. Pero, bueno, nosotros los tenemos a ustedes al alcance de Navarro, así que no podemos perder eso. Y, bueno, y las nuestras, por supuesto, que, bueno, los invitamos a que nos acompañen y a que empiecen a incursionar en este hermoso mundo del tango. Y estamos hablando de costos, es muy caro eso. Mirá, yo, las clases, me preguntabas, yo cobro 300 pesos la clase. Es barato. Yo creo que estoy cobrando lo mismo que cobrábamos el año pasado, porque somos conscientes de que, bueno, de que todo está difícil. Si bien nosotros pagamos un alquiler, obviamente, por el lugar que ocupamos, bueno. ¿Se ponen acorde a las... Sí, sí, y a lo que son, a lo que es la economía de Navarro, digamos, ¿no? Creo que es un número bajo a lo que se está cobrando, no sé, un yin o cualquier otro lugar para ir a hacer algún deporte. Creo que la cuota es bastante económica. Y por lo que vos decís, ¿uno se va enamorando de eso, decís? Sí. ¿Y qué hay de cierto esto? Que el tango siempre te espera, que me lo decís a mí siempre. Sí, 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 exactamente. El tango siempre te espera. Sí, sí, hay mucha gente que empezó. Bueno, que espere, que espere. Yo he esperado tanto, mirá que espere el tango. Yo tengo fe de que vas a volver. ¿Ah, sí? Por ahí la cometina. Dura, dura, dura. ¿Qué días es la clase? Los miércoles, 20 y 30 horas, la empezamos puntuales. Ajá. Así que 20 y 30 se comienza. ¿Hay que contactarse con usted? Bueno, aparece. Podés aparecer y... Ponemos en agenda a ver los martes y lo decimos todos los martes. Hubo barbijo y, bueno, nos cuidamos entre todos. Sí, sí, sí. Nos seguimos cuidando porque estamos en contacto continuamente. Así que, bueno... Y yo voy que, dice, dijo una compañera, dice, a ver, María, vení, vamos a bailar o... Sí, sí, yo bailo con vos, bailo con mi barbijo puesto. Pero yo puedo llegar y decir, a ver, hola, buenas noches, vengo a bailar. Pero no sé nada yo, pero no importa, vengo a bailar. Y digo, a ver, vení, Getina, vení, baila conmigo. Bueno, si vos te animás, lo haces, si no, tomás las clases y después que aprendes vas a bailar. Yo diría que primero hay que tomar las clases. Sí, sería lo conveniente. Entonces, todos los martes... A las 20 y 30. Todos los miércoles. Todos los miércoles. Yo lo dije mal, yo lo dije mal. Los miércoles a las 20 y 30 en el Club Atlético Navarro, clases de tango, Quique y María. María y Quique nos llevan de la mano. Bueno, María, te esperamos pronto para que nos vayas contando el desarrollo del año. Bueno, con mucho gusto, vamos a ver si la gente se engancha y empieza a disfrutar de esto. Y después, bueno, nos iremos a milonguear todos a algún lugar cercano. ¿En serio? Para que vayan conociendo. Ah, y una cosa que suele pasar es, pero yo no tengo pareja, ¿qué ves a bailar? No importa. Yo voy con pareja y bailo con otras personas. No, ¿en serio? Lógicamente. Ah, yo creía que era, no, tu pareja y chao y se acabó. Es muy respetable, hay personas que van y bailan solamente con su pareja. Sí, sí, obviamente. Y hay personas, como nosotros, que nos gusta bailar e incursionar con otras personas. O sea, que habría peñas de solas y solos, por ejemplo. No peñas, no, mejor milongas, milongas. Milongas, y se usa el cabeceo como se usaba. ¿Cómo es? Claro, yo te invito a bailar, que en realidad ustedes se creen que nos sacan siempre a bailar a nosotras y nosotras. Claro, pues si vos no me mirás, yo puedo cabecear toda la noche. Exactamente. Siempre ha sido igual, digamos. Obviamente, es así. Así que bueno, se usa eso como se usaba antiguamente, ¿no? Vos te das cuenta que yo voy a cabecearte y no me mirás en toda la noche, yo puedo estar esperando toda la noche o cabeceando toda la noche. O te arrimás a la mesa y venís en las milongas de acá cercanas. ¿Y cómo se dice? Más familiares. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Si yo me acerco, te digo, hola María. ¿Querés bailar? ¿Bailás conmigo? Claro, también. Me concedería esta pieza. Generalmente, no sé, yo soy una persona que bailo con todo el mundo, no tengo problemas, seas principiante, seas un buen bailarín, no me importa, yo si me venís a sacar a bailar jamás te voy a decir que no. Ajá, mirá qué buen dato ese, jamás te voy a decir que no. No, y pasa en la mayoría de la gente. Ahí sí se mantiene la idea de que el hombre saca a la mujer. Eh, sí, ponele. Ah, no es tan así tampoco. Claro, si yo no te miro es así, si yo no te miro no me vas a poder sacar a bailar salvo que vengas a mi mesa. Y si yo te miro y vos me mirás y no me sacás a bailar, bueno, no querés bailar conmigo. Oh, pero digamos, si yo me tengo que acercar, yo te tengo que... Claro, por lo general se hace de mesa a mesa como para no correr el riesgo de, uy, la fui a sacar a la mesa y me dijo que no me tuve que volver o sacarla de al lado que no era la idea. ¿Qué? Hay unos códigos ahí que me cabeceaste de tu mesa y yo ya me había olvidado de todo eso. Y yo asiento pero no me paro porque no sé si me estás mirando a mí o a mi compañera. Ajá. Entonces espero que te acerques. Uy, que me había olvidado de toda esa mecánica, mira cómo pasan los años. Bueno María, gracias. No, gracias a ustedes por invitarme, por tenerme siempre presente y bueno, los esperamos chicos cuando quieran, cuando se animen. Hay mucha juventud. Ajá, juventud. Sí, sí. Ah, yo pensé que éramos todos. No, no, hay milongas en Capital, es increíble, la energía que tienen los pibes bailando es de enamorarse. Qué lindo, qué lindo. Bueno María, otra vez gracias, esta es tu casa siempre. Bueno, muchísimas gracias. Un gran placer. Vete, los miércoles ya está agendado para repetirlo cada vez que nos pidan la agenda. Los miércoles a partir de las 20 y 30 en el Club Atlético de la mano de María y Quique, clases de tango. Muchas gracias. Gracias. Activa tu teclado y envía su mensaje.